Hola, ¿qué tal? Iniciamos una nueva serie de partidas aquí en el canal, en Dama Roja 150. Son partidas que contienen alguna jugada asombrosa, esas jugadas que nos gusta disfrutar de ellas. Y vamos a empezar con esta primera, que es una partida que ha sido jugada dos veces en campeonato oficial, exactamente igual. La primera vez se jugó en el año 2001 en Tomsk, una ciudad situada al sudoeste de Siberia, en Rusia, entre los grandes maestros rusos Igor Glek y Sergei Arkhipov. Y como digo, se jugó exactamente igual ocho años más tarde, en Palma de Mallorca, entre los maestros internacionales Luis Fernández Siles, también conocido como Luisón, al que enviamos un fuerte abrazo desde aquí, y Ismael Terán Álvarez. Yo me supongo que Luisón estaba al tanto de esta primera partida y simplemente la jugó igual y aprovechó exactamente el mismo golpe que vamos a ver, que es precioso. Bueno, se trata de una defensa siciliana rosolimo, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el jugador de blancas empezó con E4, el de negras jugó C5, esto ya entra en la defensa siciliana, y dentro de la defensa siciliana se pueden jugar muchas cosas. En principio, se puede jugar abierto o cerrado. Abierto si se juega el caballo en F3, cerrado si se juega el otro caballo. En este caso, se jugó abierto con caballo F3, y aquí siempre suele haber tres jugadas tipo. La primera es jugando, madre mía, la primera es jugando con el caballo en C6, la segunda es jugando con el peón en D6, y también se juega mucho E6. Son las tres principales, aunque como ya digo, dentro de la defensa siciliana se ha probado de todo. Bueno, el negro juega caballo C6, con lo cual el blanco puede suponer que el negro puede jugar alguna defensa siciliana muy agresiva, como por ejemplo la Sveshnikov o pelicán. Por eso, en este caso, para evitarlo, el blanco juega, boom, alfil B5. Con alfil B5 entramos directos en la variante Rosolimo, en la que sacamos el alfil con un par de intenciones. La primera intención, que está muy claro, es evitar la teoría que viene después de jugar D4, que es la clásica continuación del blanco, porque ahí podríamos entrar en esa Sveshnikov, en esa pelicán. Y la segunda es seguir un esquema muy sencillo de jugar. Sacamos el alfil, lo cambiamos por ese caballo, ponemos los peones en blanco y nos hacemos fuerte en las casillas negras. Este es un poco el plan a grosso modo que tendría el blanco en función de lo que juegue el negro. Pero el negro, en esta posición, puede jugar de todo. Fijaos que hay un abanico de colores ahí en la pantalla, simplemente para ilustraros la de cosas que puede hacer aquí el negro. Con lo cual, el blanco, si juega a Rosolimo, tiene que mirar bastante teoría porque le pueden sorprender con muchas cosas. Se ha jugado de todo. Fijaos que con las flechas rojas vemos A6, vemos Db6, Dc7, vemos incluso caballo D4. Esas son las jugadas que tal vez consideramos flojas porque tal vez el blanco no tiene ningún problema y encima consigue igualar o mantener o superar la ventaja del inicio de la partida. Con lo cual, no vamos a verlas mucho en cuestión. Las que después seguirían serían, por ejemplo, ese caballo F6 que tal vez no sería tan flojo como las rojas, pero tampoco se jugaría tanto. Y las que sí que se juegan más a menudo son tanto D6 como E6 como G6. Bueno, en la partida ¿qué se jugó? En la partida se jugó la E6. Eso es lo que se jugó en la partida. Vamos a ver un poco si queréis por encima todo lo que os estoy contando. Por ejemplo, A6. Vamos a empezar con A6. A6 el blanco ya quiere tomar en C6, por lo que no parece que se fuerce nada. Es decir, el negro dice voy a quitar de aquí el alfil, pero si el alfil ya se iba. Ya quería comer ese caballo, con lo cual ¿qué sucede? Bueno, pues que el blanco ya directamente come. El negro toma B por C6. El blanco se enroca y bueno, el negro juega E6. Este sería el esquema en el que seguiría. Pero claro, al blanco no le ha importado ese A6. Y de hecho es como si fuera una mini pérdida de tiempo. Así que no está claro que sea buena. Por eso no se considera una continuación adecuada. Bueno, vamos a ver qué pasaría si por ejemplo el negro juega dama B6. Dama B6 es tres cuartos de lo mismo. La idea es retomar de dama cuando el blanco coma el caballo. Pero se ha demostrado poco adecuada a la posición de la dama. Por ejemplo, alfil por C6, dama por C6. Pues bueno, el blanco jugaría enroque. Y el negro seguiría jugando E6. Fijaos que después de las variantes diferentes, el negro sigue queriendo hacer E6. E6 necesita hacerla porque tiene que liberar ese alfil de casillas negras. Que es el que está más próximo al enroque corto. Es el que está liberando el enroque corto para que se pueda el negro enrocar lo antes posible. Venga, vamos a seguir viendo jugadas interesantes desde aquí. Por ejemplo, otra jugada interesante sería si jugara dama C7. Aquí dama C7, bueno, se está dejando al blanco hacer lo que le dé la gana. Con lo cual, el blanco se volvería otra vez, por ejemplo, a enrocar. Y el negro jugaría E6. Claro, fijaos todo el rato E6 que se juega de segundas. Con lo cual, lo que ya estamos pensando es, ¿y por qué no hace E6 ya de entrada? Esto es lo que sería un poco la conclusión de todo esto que estamos viendo. ¿Qué más cosas? Bueno, pues por ejemplo, podemos ver caballo de 4. Caballo de 4 también se ha visto en otras aperturas. Sí que tiene sentido algo parecido, como por ejemplo la Tromposky. La Tromposky llega a una situación parecida. No es esto, porque es con el peón de dama. Pero sí que es cierto que hay un salto de caballo que ataca al alfil. Pero aquí, mover dos veces la misma pieza en esta situación, en esta apertura, no es del todo bueno. El blanco va a cambiar ese caballo. Caballo por, peón por. Y enseguida va a haber un tema aquí, que es atacar el peón que se ha levantado ahí en d4 con c3. Claro, el negro tendría que cambiar. Caballo por c3, sacamos una pieza. Y tenemos dos peones que luego serían los peones colgantes de una situación en la que estaríamos, pues bastante, en una situación favorable para el blanco. Con lo cual, tampoco acabaría siendo la idea. Y además, aquí el negro, lo mejor que tiene es, boom, jugar e6. Fijaos, todo el rato, e6 parece la tónica de todas estas aperturas, todas estas líneas, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, tenemos ya algo más serio, ¿no? D6. Bueno, d6 es jugable, pero aquí yo creo que se mezclan dos planes. Se pueden mezclar los dos planes, pero normalmente en la siciliana, o juegas d6 y haces una estructura específica para d6, o juegas caballo c6. Las dos cosas a la vez no se suelen ver demasiado. Pero bueno, no pasa nada. El negro ha puesto muchos peones en casillas negras, así que tenemos que hacer un cambio de planes. Y el cambio de planes es muy sencillo. Fijaos que alfil b5 lo hemos jugado contra la estructura con caballo c6. Pero el negro está jugando d6, está como cambiando al plan. Está gastando un tiempo para cambiar un poco el plan. Está poniendo todos los peones en negro, con lo cual, ahora, el alfil que pasa a ser el bueno, es el alfil de casillas blancas. Así que ahora, de forma sabia, el blanco debería corregir la idea inicial que tenía de cambiar rápidamente el alfil, poner los peones blancos y hacerse fuerte en las casillas negras. Y hacerlo de otra manera. Como el negro ha perdido un tiempo y no ha sido una jugada muy activa, sino que pasiva, bueno, pues el blanco todavía puede, por ejemplo, enrocar. El negro aquí suele jugar alfil d7. Y enseguida jugamos torre 1. Torre 1 lo jugamos rápidamente porque le estamos dejando esta casilla al alfil donde va a estar de forma fantástica. Atacando y defendiendo a la vez. Porque está defendiendo la casilla g2 para un momento dado, incluso hasta llegar a ciertas situaciones fianchetarse con g3 alfil g2. Esto, por supuesto, sería una posibilidad más. Pero el alfil lo queremos preservar. Sería una de las situaciones en las que cambiaríamos de planes. Pero bueno, porque el negro también está gastando tiempos. Ha jugado d6, caballo c6. En fin, tenemos que adecuarnos al plan. Aquí el negro jugaría caballo f6. Nosotros jugaríamos c3. Si no nos echan de momento, jugaríamos c3. Y aquí tendríamos una segunda casilla para el alfil. Es decir, al alfil podemos incluso decidir ahora dónde lo ponemos. Lo que sí que está claro es que no lo vamos a cambiar. O lo jugamos en f1 o incluso el plan que os muestro en la pantalla con alfil a4 y alfil c2. Y desde ahí atacar un posible enroque corto. Así que esto estaría muy interesante. El negro podría jugar db6, alfil a4. Caballo directamente jugaría caballo e5 ahora seguramente el negro. Es decir, jugaría aquí caballo e5. Y después de los cambios de caballo acabaríamos jugando el alfil en c2. Bueno, vamos a seguir viendo más posibilidades desde aquí, desde alfil b5. Algo que nos está ayudando a entender más la rosolima. Una apertura que podemos jugar nosotros de forma muy fácil. Sobre todo si vemos este vídeo y estamos preparados para las primeras jugadas del negro. Y aquí la siguiente jugada que sí que realmente sería interesante ya ver un poquito mejor es caballo f6. Caballo f6 no es tan mala como las anteriores. No mezcla planes como d6. Pero es poco recomendable si no se conoce bien. ¿Por qué? Pues porque el blanco puede tocar las narices al negro. Así de claro. Esto es como una alequine. Si tú juegas normalmente la alequine, pues caballo f6 va a irte al pelo. Pero si no te gusta la alequine y sueles jugar d6 para que no te jueguen ese e5. Esto también te va a molestar. Porque directamente el blanco aquí puede jugar e5. Hay que jugar en caballo d5. Caballo c3 tocando el caballo que se ha movido ya dos veces. No vaya a ser que lo quieras cambiar. Y el caballo juega aquí en c7. Esto es muy típica esta posición. Se ve en otras configuraciones. Ahora me está viniendo la configuración de una apertura, una variante de la holandesa. Que se juega exactamente igual pero en la columna f. Y bueno, de aquí podemos extraer que el blanco no quiere cambiar. No quería cambiar antes pero ahora no quiere moverse más. Y lo que hace es cambiar el caballo. Seguir el plan. Lo que hace es seguir exactamente el plan. Poner peones en blanco y hacerse fuerte en las casillas negras. El negro tiene que tomar caballo e4 para ganar un tiempo. Ya que ese peón está desprotegido. El negro tendría que jugar b6 y simplemente jugaríamos d3. Consolidando ese caballo en e4 que es como un pedestal. Y jugando con las casillas negras como hemos dicho anteriormente. Bueno, ¿qué más nos queda por ver? Por supuesto, nos queda por ver una de las principales. Después de caballo f6 nos queda ver g6. G6 es tal vez la que más se juega. Y simplemente lo que se hace es decir, bueno, pues tú te vas a hacer fuerte en las casillas negras. Yo me voy a fianchetar por esas casillas negras. Y vamos a luchar de tú a tú. Vale, si pasa esto, si se juega g6, aquí lo más recomendable es cambiar rápidamente. El negro toma. Jugamos d3. Seguimos con nuestro plan. El negro, por supuesto, juega alfil g7 que es la siguiente. Y aquí jugamos directamente h3 para que no le facilitemos al blanco poder desarrollar el alfil donde él quiere. Entonces el negro jugaría, por ejemplo, caballo f6, caballo c3, enroque corto del negro, alfil e3, b6 por parte del negro. Y después de dama d2 estaríamos ya atacando ese alfil de g7 con el típico trenecito. Podríamos llegar incluso a poder atacar a nivel de ataque 150, aunque esto no se suele hacer aquí. Sino que simplemente se podría jugar, por ejemplo, e5 por parte del negro, alfil h6, como habíamos dicho. Dama d6, alfil por g7, rey por g7. Y después de enroque el negro jugaría a torre e8 y el blanco jugaría a4 para evitar la expansión por el ala de dama. Y aquí, bueno, puede pasar de todo, pero siempre ha mantenido un poco de ventaja el blanco. Pero sin duda, esta es una de las formas de jugar contra el aerosolimo. Bueno, vamos a llegar a la partida ya. Vamos a ir a lo que se jugó en la partida. La partida, en este punto, se jugó con e6. Vale, con e6, ¿qué es lo que pretende el negro con e6? Bueno, la idea es prepararse para retomar el caballo con el otro caballo. Es decir, lo que va a querer hacer el negro es jugar rápidamente caballo de g a e7. Y así, si después el alfil quiere tomar ese caballo, se retoma de caballo. Bueno, el blanco no tiene prisa en cambiar, con lo cual simplemente se enroca, con lo que aprovecha el negro para sacar el caballo donde hemos dicho. Y ahora jugamos torre e1. Una vez más, estamos flexibilizando la posición. El alfil puede volver a f1 o puede cambiar el caballo, con lo cual no le damos ninguna pista al negro. Y en este caso, lo que yo diría es que la entrega no da mucho. El alfil lo podemos conservar sin ningún problema, porque ya que ha jugado el negro de esta forma, pues bueno, podríamos reservarlo. De hecho, es una idea buena, pero no lo que sucedió en la partida. Lo que sucedió en la partida es, el negro dice, oye, decidete, o lo metes en f1 o lo cambias. Y el blanco decide cambiar. Bueno, alfil por c6, caballo por c6, y el blanco juega d4. Fijaos que d4 es la clásica jugada de la siciliana que se hace en la jugada 3. Lo que pasa es que en vez de jugarse en la jugada 3, aquí se ha venido en la jugada 7. Peón por peón, caballo por peón. Esta posición es una posición que se podría haber dado en la jugada 4. De una siciliana normal, lo que pasa es que aquí, a diferencia de una siciliana normal, no existe el alfil de casillas blancas ni existe el caballo de g8. Pero si quitamos estas dos piezas, sería una posición equivalente, ya que el negro estaría jugando a6 y e6 y el blanco estaría enrocado. Pero muy parecida. El negro jugaría dc7, esto es lo que sucedió en la partida. Y aquí el blanco decide ir por una idea muy interesante, que es molestar al negro, básicamente. Puedes hacer dos cosas, ¿no? Te desarrollas tranquilamente, juegas, no sé, por ejemplo, alfil e3, sería un plan, ¿no? Alfil e3 sería un plan, podrías incluso jugar cae o c3, es decir, jugar tranquilo. O bien molestar un poquito más al negro. Bueno, ¿cómo podemos molestarlo y ganar un poco de espacio a la vez? Pues bueno, lo que hizo el blanco fue hacer un caballo por caballo, el negro toma de peón de b y entonces se juega e5. Esto es prácticamente ventaja ampliada del blanco, porque si quieras o no, estamos ganando un poco más de espacio y el negro todavía tiene que desarrollar para enrocarse, mientras que nosotros llevamos enrocaos desde el año pasado, por lo menos, ¿no? Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahora tenemos una situación en la que el negro, si se quiere desarrollar rápidamente, tendrá que jugar al alfil en b7, cosa que hizo, cosa que hizo nuestro querido Arkhipov, y el blanco juega caballo d2. Juega caballo d2 porque la ruta que quiere seguir es directamente esta debilidad que tenemos aquí, en d6, que la quiere aprovechar, aprovechando que está aquí el peón. Bueno, el negro juega c5 para darle toda la expansión que puede a este alfil, y ahora el blanco juega caballo c4. Caballo c4 que es como si lo hubiera previsto el negro, porque dice, bueno, si juega caballo c4, ahora yo jugaré aquí el alfil. Jugaré aquí el alfil, molestaría al caballo, porque el caballo, claro, si salta a d6, lo cambio y gana un peón, con lo cual no parece que el caballo quiera ir a d6 rápidamente, porque estaré bloqueando y además se gana un peón. Y eso es lo que hizo el negro. Lo hizo en esta partida del año 2001, y se repitió ocho años más tarde en el año 2009, y jugó alfil d5. Bueno, chicos, ha llegado el momento de que paréis el vídeo, y de que penséis cómo continuaríais aquí. Ahora viene la jugada asombrosa, la jugada sorprendente. Una jugada que se repitió no solamente en esta, sino en una segunda partida. El maestro internacional, Luisón, también tuvo la oportunidad de hacerla. Y aquí lo que por supuesto mandan los cánones es, por ejemplo, jugar caballo a 3, que eso es lo que yo haría para tocar el alfil. Pero esto no sucedió. Pista. Parad el vídeo y pensad en toda la continuación, no solamente en la siguiente jugada. Efectivamente, quien haya dicho caballo de 6, ha acertado. Caballo de 6, a priori parece que pierde un peón, porque después de peón por caballo, viene peón por peón. Esto es lo que tal vez alguien podría ver, y dice, bueno, y después de peón por peón, viene dama por peón, y se ha perdido un peón. Vamos a ver qué sucede. Sucede que después de caballo de 6, viene alfil por de 6, y no viene peón por peón, sino viene, ¡boom! Dama por de 5. Esta es la jugada que hay que ver. Esta es la maravilla de jugada que vio nuestro amigo Glek, y que, por supuesto, hizo exactamente igual nuestro amigo maestro internacional Luisón. ¿Por qué? Pues porque después de dama por de 5, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar que, por ejemplo, me coma la dama. Pero si me como la dama, entonces viene e por de 6, jaque a la descubierta, el rey se tiene que mover, por ejemplo, a de 8, y aquí simplemente d por c7, jaque, se recupera la dama, el rey toma, pero nos quedamos, como habéis podido comprobar, con pieza de más y partida ganada. Así que una pedazo de partida que espero que hayáis disfrutado y espero también que me podáis apoyar en el canal con este nuevo Patreon que hemos configurado. Los que queráis hacerme donaciones o simplemente dar soporte al canal, por favor, entrad ahí en patreon.com barra dama roja 150 y ahí veréis que hay diferentes suscripciones en las que podréis conseguir cositas y de paso me podréis apoyar. Pues hasta aquí esta primera partida de esta serie con jugadas asombrosas. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios para responderlos a todos. Un saludo y hasta la siguiente partida. ¡Chau, chau! ¡Gracias!